¡No lo pierdas! ¿Qué te crees que intento hacer? ¡No lo pierdas! ¡No lo pierdas! ¡No lo pierdas! ¡Y nosotros! ¡Deprisa! ¡Maldito ser! ¡Sortudo cabrón! Podría haber sido peor, ¿eh? No hemos tenido que despegaros del tren. Ha tenido un golpe de suerte. Sergio Morello siempre tiene suerte. Nació con más neuronas que su hermano. Lo atraparemos. No. Quedaos al margen. Ya habéis tenido vuestra oportunidad. Que lo intente el asesino de Guilloti. Tommy tiene a los políticos aterrorizados. Tal vez él entierre a Sergio. ¿Algo que deba saber sobre él? Aparte de que tiene una flor en el culo. Es la mano derecha de Morello. Controla los sindicatos. Y por tanto los muelles. Puede aplicar aranceles a todas las importaciones que llegan a la ciudad. Si lo matamos, Morello perderá gran parte de sus ingresos. ¿Algún plan para llegar a él? No quiero acabar empotrado en un árbol. Vas a esparcir sus cenizas. De fabricación casera. Colócalo debajo de su coche, en el starter, y cuando gire la llave será una antorcha humana. ¿Es seguro? Que no se caiga. No lo agites. Ni fumes cerca. Es seguro. ¡Bum! No me falles. Hazlo por las víctimas de Morello. Y por todo el dinero que nos ha arrebatado. Me encargaré de él. Es imposible que aparezcan por aquí. Yo fui uno de sus hombres. Si una mañana Morello se despierta con ganas de Gresca, tendremos Gresca. ¿Qué va? No lo creo. Es una persona a la que le encanta dejarse llevar por su instinto. ¿Tanto como para arrasar Little Italy? Entera. Nau de las víctimas de Gresca. No lo creo. No lo creo. No, no se caiga. No se caiga. No se caiga en el lugar más. Siguiente. No se caiga. No se caiga. Sí. No se caiga. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 los hemos cargado saya. ¡Vámonos de aquí! ¡Hijo de perra! ¡Joder! ¡Ha huido! ¡A por ellos, Tommy! ¡Vamos! ¡Volvamos al coche! ¡Tenemos que alcanzarlo o ese idiota va a conseguir que lo baten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Date el fuego! ¡¿Todo qué? ¡Sí! ¡Somos nosotros! ¡Pues cógelo! ¡Dale, Sam! ¡Pero qué haces! ¡No! ¿A dónde van con eso? ¡No! ¡No! ¡Déjame! 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 ¡Joder! ¿Pero qué hacéis, idiotas, batades y ganadores? ¡Quiero a todos los hombres disponibles! ¡Viene hacia aquí! ¡Ay, no vuelves a caer! ¡Vamos! ¡Viva por eso! 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 ¡Te voy a sacudir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Aquí! ¡Le voy a dar lo tuyo! ¡Recargando! ¡Quemadlo viva! ¡Molocos, va! ¡Le arco de aquí! ¡Por el banco! ¡Molocos, va! ¡Suscríbete al recargo! ¡No! 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 ¡No lo sabemos con esto! ¡Sólo me has rozado, capullo! ¿Crees que alguien como tú conseguirá matarme? ¡Sí! 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 ¡No! ¿Qué te he dicho?! Nadie acabará conmigo. Se te ha acabado la suerte, cabrón. Espera. ¡No! 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 ¡No!